Nació en Málaga en la calle Peña, hija de Ángel Delgado de los Cobos y Candelaria Briones. Estos regentaban el pequeño Café La Castaña, en el que Ana pronto reveló sus inquietudes artísticas. Junto a su hermana Victoria comenzó a asistir a clases de declamación. El interés de Anita por estas clases hizo que su padre le renovara la matrícula. A pesar de la mala situación financiera, finalmente la situación se hizo insostenible y deciden emigrar a Madrid.